el día de hoy en la última rueda de prensa se dio hace unos momentos se especifica que México sigue con cinco casos hasta el momento se han descartado pues ya me parece que eran cien casos que se han descartado ciento y tantos descartado ciento doce ayer hablamos por ejemplo ayer había treinta y nueve bueno ya bajan a veintiséis pero en total en total desde que empezó desde que empezó hasta ahorita ha habido ciento doce casos descartados o sea que no tienen el coronavirus que no tienen rastros del covid diecinueve pero lo que sí es interesante es que existen todavía veintiséis casos sospechosos que hay un caso que dio positivo pero que dio positivo con un grado muy bajo y que está en catorce días de ¿cómo se llama? desde cuarentena ahora en algunas regiones del mundo ya se están agregando otros catorce días más ¿por qué? pues simplemente se han dado cuenta que los catorce días famosos no son suficientes pero ahorita vamos a a ese tema mientras tanto esta persona estará catorce días en en cuarentena el sexto digamos el sexto caso que después dijeron que no que aunque tenía no le iban a contar porque no tenía síntomas como quiera está en aislamiento y y bueno mientras tanto hay que esperar a ver qué pasa con estos veintiséis casos ¿verdad? y conforme son o se dan estos análisis de los veintiséis casos también obviamente se pueden ir sumando nuevos casos entonces muy probable es que mañana hablemos de más sospechosos y a lo mejor de algún otro caso de coronavirus ¿no? exacto mientras tanto seguimos igual mientras seguimos igual no si oyen que hay es que hay un caso no sé dónde no seguimos con los mismos casos desde hace por lo menos por ahora por ahora pero no hay que confiarnos les voy a decir por qué porque así estuvo semanas Francia Francia tuvo dos casos y luego pasaron semanas y no hay ni un caso los dos este que tenían el coronavirus ¿se acuerdan? se curaron me parece que los dos uno falleció y el otro se culo que eran dos de China ¿no? dos señores grandes de China un señor y su hija ándale ellos fueron los primeros casos y dije oye pues ya y se pasaron semanas y luego de repente un casito por aquí y empezó a desbordarse el problema fue cuando Italia se infectó exacto afectó más cuando Italia se infectó a Francia que la misma China ¿no? también por la lejanía sí pero muy cerca de Italia exacto son vecinos son vecinos son muy cercanos digamos entonces bueno hemos visto como a partir del brote de Italia o los brotes de Italia porque esto parece que no es un brote sino son varios brotes en distintas zonas del norte a partir de ahí bueno Suiza se ha disparado ¿no? y eso que es un país chiquitito que tiene muchos controles en ese sentido pues se disparó en Francia incluso en España se han estado disparando casos este bastante importantes sí es que por lo que veo los italianos son muy viajeros ahorita por ejemplo se dan la noticia que hubo unos turistas italianos que fueron a Mauritania y en Mauritania ahorita tienen un cerco si tú llegas como turista de alguno de los lugares donde tienen brotes entre ellos obviamente Italia tienes que estar en cuarentena y se quisieron saltar la cuarentena se quisieron escapar entonces los de Mauritania dijeron pues perdoncito regresense a su país por favor pues claro y lo regresaron o sea ya van varios casos de turistas italianos que se quieren saltar pues las reglas ¿no? ese es el problema que luego se la saltan y algunos si trae el problema y el asunto es que pues en eso se pintan solo los italianos tienen fama ahora sí que no generalizo yo sé que hay de todo pero pues tienen fama los italianos de saltarse las cosas las reglas también acá en México no cantamos mal las rancheras en ese sentido pero bueno vamos con los números la última actualización hasta el momento hasta el día de hoy este vamos a ese asunto ¿no? vamos a ese asunto vamos a ese asunto vamos a ese asunto